hola hola a todas bienvenidas a mi canal qué gusto saludarlas una vez más hoy te comparto unos bonitos looks con prendas básicas y sencillas a qué me refiero cuando digo un outfit sencillo bueno pues es que son prendas que todas tenemos que son prendas fácil de combinar básicamente son en colores blanco negro colores muy combinables y que no nos va a tomar mucho tiempo en escoger este tipo de prendas para crear los outfits estas ideas son unos looks diarios si tienes que salir rápido a la tienda si tienes que ir a dejar los niños a la escuela algo muy sencillo pero que te veas arreglada y combinada así que te dejo estas bonitas opciones espero que te sirvan y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.